para escucharlo. Corre tiempo. Así es. Bueno, señor Chabana, yo considero que lo merezco y sobre todo que agradecería esta ayuda porque me caería de maravilla. Al escuchar a algunos de mis compañeros me doy cuenta de sus prioridades y de la manera en que pueden ver las cosas tan banales, pero recordemos que si no hay salud, pues no hay nada, no hay ni trabajo, no hay ni bienestar, no hay nada, absolutamente nada. Y siendo concreta y comentando un poquito de esto, es que hace un tiempo, hace unos días, mi mamá presentó unas dificultades en la espalda. Creíamos que era el nervio asiático. Sí, la asiática. La asiática, pero no. Fuimos a que le hicieran unos exámenes y esos exámenes, pues son bastante costosos. Y bendito Dios, tengo trabajo, pero desgraciadamente no los puedo solventar. O sea, no es una manera de que... Desgraciadamente a veces las enfermedades nos llegan así de sorpresa y a veces no estamos preparados. Yo haría ese millón rendir de todas las maneras posibles, porque donde a mí más me duele es mi madre. Y si yo no la tengo, yo no sé qué haría. Y estoy muy asustada porque realmente estoy preocupada por su salud. Desgraciadamente depende también de la economía. Y yo estaría invirtiéndolo en exámenes y estudios para averiguar qué es lo que tiene, porque lo que ya hemos estado investigando, todo ha sido descartado. Y conforme vas avanzando, va avanzando también la dificultad y sobre todo el costo de los exámenes. Entonces, ese sería mi motivo, señor Chabana. Zagalegui, ¿qué opina? ¿Lo merece? ¿No lo merece? Claro que se lo merece, señor Chabana. La verdad es que... Todo se lo merece. No, es que creo que de las personas que han pasado, este es el caso que más me ha conmovido. Y si he dicho que los demás se lo merecen, ¿cómo ella no? O sea, sobre todo cuando se trata de nuestras mamás, de la salud. Creo que uno no sabe dónde va a sacar, pero sabe que va a ayudar. Así que yo creo que ese milloncito le puede ayudar a su mami y ojalá que se recupere pronto, con o sin el millón. Pero sí se lo merece. Pana, ¿se lo merece Datsy? Cuando se trata de una enfermedad, Chavis, yo estoy muy de acuerdo con eso. Con mi amiga. Ojalá que la gente escuche las opiniones de nosotros y también tome en consideración que su mamá lo merece también, merece estar bien. La salud es algo que no se puede comprar, entonces, pero vamos a ver qué opina. Jerry. Ay, señor Saban, hasta me da vergüenza de que Datsy sea tan falsa. ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Tan falsa? O sea, el viernes pasado tuvo una fiesta donde se gastó un dineral en vestido y en fiestas y en excesos, como dijo Princeso. Porque esa fiesta fue una fiesta de excesos y estar hablando de que su mamá, si su mamá también andaba ahí en la fiesta, qué enfermedad va a tener la señora si hasta Datsy la agarró y le dio hasta vueltas. O sea, no seamos hipócritas ni seamos falsos en decir ese tipo de cosas. O sea, esto, usted lo está haciendo de todo corazón. Y creamos que no debemos de decir cosas que nos pongan en ridículo delante de la gente porque esto es algo serio y es algo que en verdad sí se necesita. Por eso tenía que conocer el punto de vista de ustedes, porque hay cosas que se nos pasan. Nos pasan de noche y nos olvidamos. Y efectivamente ella tuvo una fiesta el viernes pasado, celebrando 15 años. Pero ella en un momento tomará la palabra. Quiero escuchar, Héctor. Datsy, ¿lo merece? No lo merece, Chavana. Sí, obviamente las mamás importan, pero Datsy es una persona que se ha operado bubis, cara, nariz, cachetes, pompis y demás. Ese dinero lo hubiera invertido en un seguro de vida. Ahorita no estuviera batallando, trae un carro nuevo, lo puede vender. Y creo que no se lo merece. Yo vi a su mamá muy sana, bailando arriba de una silla. No, no lo merece. Gracias. Princeso, por favor. No sé si entendimos bien los compañeros que están diciendo que sí se lo merecen. Yo digo que todos venimos por el millón. Y si sienten que otro compañero se lo merece, pues mejor retirense y dejen el dinero. Y a gente que con más oportunidad, obviamente. Con lo de Datsy, lamentablemente volvemos a lo mismo, señor Chavana. Suben todo a redes sociales, a Instagram y uno se da cuenta que es tu bueno. Pues no le hace falta nada porque supuestamente pintan una vida de color de rosa. Porque para todo tienen. Pero cuando es enfermedad, es cuando ya piden la ayuda del público y no se vale. Y no se vale porque cuando se van de vacaciones o hacen fiestas, al público no lo invitan. Es todo. Ya habló usted, pana. Ya habló pana. ¿Quién me falta? Dano. Yo creo que en el tema de enfermedades también, cuando ha tenido una carrera como la Datsy, que ha sido exitosa, te puedes preparar desde antes. Sin embargo, creo que si no se preparó, puede ser que se lo merezca, pero también hay que prepararse desde antes. Entonces, estoy indeciso si se lo merece o no, la verdad. Nats. Es que, Datsy, yo te conozco poco, a mí no me consta que tuviste una fiesta, no fui invitada. A mí no me consta que tu mamá estaba, pues, hasta atrás, porque yo no fui a esa fiesta. Entonces, para mí sí te lo mereces, porque a mí sí me conmovió lo que acabas de decir, pues, las mamás es lo que más duele. ¿Lendy? Yo hoy, con lo que dice Jerry, pues, tuvo dinero para una fiesta, como que no tiene para su mamá, creo que no, se lo merece. No se lo merece. Datsy, ¿quiere tomar?